Ni retrasando el partido pudo el Barcelona competir con el líder. El equipo blaugrana llegó tarde al encuentro por las colas de acceso al Principat en lo que sería la anécdota de una jornada festiva para el equipo de Joan Peñarroya. Y es que el River se dio un festín ante el filial blaugrana. En una selección de Son Green y Jordi Trias, los andorranos dominaron de principio a fin. Pese a los esfuerzos de Marc García, 19 puntos con dos triples, el arrollador de inicio de los locales condicionaría un partido encarrilado tras el 24-12 del primer cuarto. Andorra está un poco más cerca de la Copa.